Bueno, pues ahora estamos platicando con alguien de casa que también los hay en el Congreso World Universities Conference, en este evento aquí en Poliform, Mauricio Mocarcel es el rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nos hemos platicado muchas veces con Mauricio sobre diversos temas, pero hoy en particular, y gracias por estar aquí Mauricio, la pregunta sería, ¿cómo ves este tipo de motivaciones a los jóvenes? El tema de la innovación ya está arraigando entre nosotros, además de este evento espectacular con grandes presencias, ¿qué pasa en el día a día de nuestro sistema educativo? Mira, bueno, para empezar, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu programa, siempre es un gusto y un placer estar contigo y con las personas que te ven y te escuchan. Y mira, para mí este evento es uno de los eventos mejor planeados, mejor realizados y con conferencistas de un alto nivel. La verdad es que hace mucho que no participaba en un ciclo de conferencias de este tipo y la verdad estoy muy motivado, porque yo creo que, tú sabes que la energía de la juventud se contagia y en este caso estamos viendo personas... Tú convives mucho con jóvenes, toda tu experiencia educativa, Mauricio. Y la energía que están transmitiendo estas personas que han platicado con nosotros, me parece que inspiran, motivan y nos llenan de ideas, de energía y de ganas de seguir haciendo lo que hasta ahora nos está correspondiendo hacer, que en este caso particular, bueno, es el tema de universidad virtual, con los telebachilleratos... Pues ustedes están en la cresta de la ola de lo que serían las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la educación. Estamos buscando innovar, creo que esa es una de las cosas que llenan este espacio actualmente en el que nos encontramos. Y yo creo que nosotros buscamos innovar a través de la tecnología y a través de nuevas estrategias educativas que faciliten y acerquen la educación a todas las personas que lo requieran. Precisamente en estas conferencias, uno de los participantes, el primero de la mañana, Daniel Gómez Íñiguez, hablaba sobre la complicación que tuvo de estudiar y de trabajar en sus proyectos de emprendimiento al mismo tiempo y que tuvo que dejar dos años de estudiar por seguir su futuro y su proyecto y su visión y que creo que fue lo correcto. Sin embargo, modalidades como la de la universidad virtual y el proyecto que nosotros estamos impulsando en este sentido, resuelven ese tipo de problemáticas para personas que tienen la iniciativa, la pasión, la visión y el compromiso con sus sueños, como las personas que hemos escuchado en estos eventos. ¿Qué ha pasado en el último año de la universidad virtual desde que tú tomaste la posición? Mira, han pasado muchas cosas. ¿Qué ha pasado el esquema, la visión, la forma como se van a hacer las cosas? Hemos transformado radicalmente el modelo educativo de un modelo tradicional cuatrimestral que tenía ya sus ventajas, estamos migrando al modelo modular. Ya hoy todas las generaciones que están entrando a la universidad virtual entran a un esquema donde estudian una vez al mes un módulo, pueden descansar el siguiente módulo por cualquier situación y regresar, pueden tomar la iniciativa de tomar más materias y mantienen un promedio adecuado, porque buscamos calidad académica, pero con flexibilidad y cercanía para las personas que quieren estudiar con nosotros. Y bueno, hemos estado creciendo, no solo en calidad, sino también en matrícula. Todo el proyecto Telebachillerato Comunitario, que es un proyecto semipresencial. Que también es una novedad. Es un proyecto maravilloso donde estamos acercando las posibilidades a las personas que viven en comunidad de estudiar una preparatoria, terminando su bachillerato, comenzarán a estudiar la universidad virtual directamente en su comunidad, en 309. Ya conociendo el sistema. Sí. Pero también podría pasar que alguien que hiciera la preparatoria en este sistema a distancia, luego ingresara a una universidad tradicional. A cualquier universidad. Los estamos preparando con un nivel de calidad tal que puedan entrar a la universidad que ellos deseen. Obviamente cada caso es particular. La voluntad, el compromiso de las personas y la disciplina son algo indispensable. Y nuestro modelo en línea ayuda mucho a eso, porque el estudiar en una plataforma en línea fortalece mucho tu capacidad de autogestión, tu disciplina, la administración de tu tiempo, no depende de que un maestro esté frente de ti. Tú organizas tu tiempo, tú organizas tus recursos y tú sabes que eso requiere competencias para la vida, que son valiosísimas. ¿La matrícula cómo está, Mauricio? Matrícula, estamos llegando a los 18 mil alumnos. En ambos sistemas. En ambos sistemas. Hoy en día el sistema de telebachiatos comunitario cuenta con 11 mil alumnos de comunidades rurales principalmente. ¿No les da problema el internet, el acceso digital? ¿Perdón? El acceso a la tecnología digital no es problemático en zonas rurales. Mira, estamos trabajando en las dos trincheras. En el caso de la parte de telebachiatos comunitarios tenemos varios recursos que están descargados en sitio. Se les entregan los materiales y los contenidos tanto en impreso y los complementos y los objetos de aprendizaje van en medida de que se va presentando la oportunidad. Por ejemplo, tenemos contenidos en video que se les entregan físicamente en memorias USB, tenemos televisión, tenemos computadoras. Donde hay acceso a internet no tenemos problema para que también tengan acceso a nuestro centro de información digital, a nuestro centro de idiomas que es totalmente gratuito. Hoy contamos con 9 mil personas estudiando inglés de manera gratuita en todo el estado a través de nuestra plataforma. O sea, cualquier ciudadano o persona puede escribirse. O sea, que entren a la página de la UVEG www.uveg.edu.mx, entren al centro de idiomas y empiecen a estudiar el inglés que tanto nos hace falta para nuestros jóvenes, para el trabajo. ¿Por qué gratuito? ¿Por qué gratuito? Porque... Digo, qué bueno, pero ¿cuál es la razón? Somos una institución pública, una institución comprometida con el desarrollo de nuestro estado y de cada uno de sus ciudadanos. Y cada uno tiene necesidades diferentes. Creemos que el inglés es una base que ya se requiere por las industrias que están llegando, por la globalización en la que nos estamos incluyendo de una manera ya inevitable. Y el inglés es una herramienta básica. Entonces, ¿por qué cobrarlo? Yo preguntaría cuando al final nuestro servicio es público y bueno... ¿A ti te costaría lo mismo dárselo solo a tus alumnos que abrirlo a todos en un acceso a distancia? Pues sí, pero realmente estamos haciendo parte de lo que buscamos también es empezar a motivar el tema de responsabilidad social en las personas y cómo empezarlo a hacer si no estamos haciendo nosotros lo mismo. Recuérdenos la oferta educativa de la Universidad Virtual. ¿Qué carreras se pueden estudiar ahí? A nosotros estamos ofreciendo el bachillerato en línea y el telebachillerato comunitario en modalidad semipresencial. ¿Esto en comunidades rurales? Sí. El telebachillerato comunitario son 309 comunidades rurales o en la marginación de las zonas urbanas, particular en León. En el caso de educación en línea tenemos el bachillerato, tenemos licenciaturas en ingenierías, tenemos finanzas, tenemos capital humano, tenemos mercadotecnia, tenemos gestión de proyectos. Estamos a punto de sacar próximamente ingeniería industrial, que es algo que nos ha pedido la industria. Tenemos maestrías orientadas al sector educativo y al sector público y también estamos trabajando en una oferta de maestría para el sector productivo, orientada al tema de calidad. Entonces, esa es la oferta de educación, digamos, formal. Pero también tenemos una gran variedad de cursos y educación continua como diplomados, especialidades, desde ventas. ¿Accesibles a cualquier persona? Accesibles. ¿Con costo? Tienen costo, tienen costo. Estamos trabajando ya en este tipo de modalidades donde ofreces el curso de una forma gratuita. ¿Todo se puede hacer a distancia? ¿La gente puede pagar con la tarjeta de crédito? Todo se puede hacer a distancia. Hoy puedes pagar prácticamente hasta en un OXO si lo necesitas, pero puedes pagar con tarjeta de crédito, puedes ir al banco, puedes hacer muchas cosas. También estamos automatizando y mejorando el sistema de administración. Estamos disminuyendo y simplificando el proceso para que ya no tengas que meter tus papeles cuando ya los papeles existen en bases de datos nacionales o estatales. Todo eso es algo que estamos modernizando en este momento. La nueva oferta educativa está en proceso de desarrollo, la nueva forma de administrar los portales, pero hoy ya tenemos logros como el centro de información digital que ya se está usando en otras instituciones educativas. Por ejemplo, pongo al Sabes como ejemplo. Ellos están usando nuestra plataforma de inglés y nuestro centro de información digital. Pero también tenemos todo el rediseño de la oferta original. La UVE hoy es una institución diferente en muchos sentidos, desde organizacionalmente hasta la oferta que estamos poniendo en la mesa. De cómo surgió, que no tiene mucho. No tiene mucho la universidad. Oye, Mauricio, la eficiencia terminal. Mira, eso es algo que en su momento... No se desalienta mucho la gente. Mira, tú sabes que educarse en una plataforma a distancia con tecnología, de entrada da miedo. Puede dar temor a las personas que no conocen la plataforma. Tenemos toda la plataforma, todo el acompañamiento necesario para que la persona que nunca ha agarrado una computadora pueda empezar a estudiar su prepa o su licenciatura a través de módulos de inducción, a través del acompañamiento del asesor, a través de tutoreo, para que cuando entren no sea tan amenazador. Pero, durante el proceso de su avance, la verdad es que se empiezan a quedar. Sí hay mayor nivel de abandono comparado con una educación presencial, pero aún así tenemos probablemente... Pero regresan. La fortaleza de nuestro nuevo modelo es que se pueden ir y regresar. Y hoy nos estamos dando cuenta que nuestros niveles de abandono están disminuyéndose probablemente a los mejores niveles de educación en línea que hay en el país en este momento. Y otra cosa, estamos ya teniendo una cantidad de egresados impresionante. Yo estoy teniendo dos eventos de egreso de alrededor de 300 personas por evento que egresan de bachillerato, licenciatura o maestría. Y tengo egresados que vienen a recoger su título al evento de egreso directamente de Texas, de Chicago, de estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Ciudad de México. Vamos, tenemos gente en todas partes. Obviamente, esta es una oferta diseñada y prevista para los guanajuatenses en el estado o en el extranjero, pero no nos cerramos a que otras personas estudien con nosotros. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Como siempre, nos das tiempo y nos compartas la información. Muchas gracias, Arnaldo. Y te dejamos que regreses al evento porque ya va a empezar otra conferencia. Sí, muy bueno. Correcto. Mauricio Mocercel, rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Continuamos. Gracias. Gracias.